Esta iniciativa del PNV apunta al núcleo de qué tipo de democracia tenemos y el tipo de democracia que queremos. Nos toca hablar de calidad democrática, de modelo de Estado y de división de poderes. La crisis ha servido como excusa para recortar el marco democrático. Hemos visto cómo la democracia se ha ido desvirtuando a través de la excepcionalidad constante. Con la excusa de la gobernabilidad, de los acuerdos de Estado, se han vulnerado de forma sistemática los grandes acuerdos de modelo democrático. El Ejecutivo ha desbordado sus competencias, inundando poco a poco los demás poderes del Estado, empezando por el judicial y terminando por el legislativo. Desde que el modelo económico del PSOE y del PP se hizo insostenible, se utilizó la crisis y sus graves estragos en el país para quebrar de forma sistemática las conquistas históricas, las magras conquistas históricas que las movilizaciones de los 80 consiguieron. Hablamos de derechos sociales y de modelo de convivencia. Esta práctica continúa siendo habitual en esta legislatura y doblega a la voluntad popular, representada aquí en las Cortes Generales, a la voluntad del Gobierno. El veto presupuestario no es el único gesto que ha demostrado que en la realidad es el propio Gobierno quien controla las cámaras. En 2016, durante el Gobierno en funciones de Rajoy, desde la Moncloa se han rechazado varias comparecencias de ministros en comisión, comparecencias convocadas por el Congreso y respaldadas por los mecanismos de balance de poderes recogidos en la propia Constitución. ¿Cómo es posible que un Gobierno en funciones se atreva a menospreciar la división de poderes? Pues bien, esto se ha hecho retorciendo la interpretación de los artículos que regulan el control parlamentario al Gobierno, el artículo 108 y el artículo 110 de la Constitución española. Cuando hablamos de control al Gobierno estamos hablando de la base de nuestro sistema democrático, de la calidad democrática que haremos para nuestro país. Por eso creemos que la división de poderes, como le indica la Constitución, debe ser efectiva y garantizada. Un Gobierno sin control es un Gobierno que no tiene responsabilidad política y, por tanto, antagonista de lo que debe representar un Gobierno en democracia. Esta situación es verdaderamente preocupante. La división de poderes está perdiendo la batalla y esto es parte de un proceso mucho más amplio. Aprovechando la crisis, se ha forzado una deriva democrática donde se judicializan los problemas políticos, se politiza la justicia y se ahogan los mecanismos de control sobre el Ejecutivo, que son competencia de las Cortes. El Poder Legislativo ha sido vaciado de mecanismos de control efectivo y el Gobierno no solo no es controlado efectivamente por nadie, sino que este controla la actividad de las Cámaras por medio de los vetos presupuestarios. Este intencionado desbarajuste democrático ha llegado a generar un conflicto de competencias entre el Ejecutivo y el Legislativo, resuelto en la imposición del Gobierno por la vía judicial y chocando con el artículo 66 de la propia Constitución. Estamos viviendo cómo el Gobierno retuerce la Constitución para imponerse al Legislativo desde una minoría. Está arrinconado el espacio político de la oposición, que suma una representación social mucho mayor que la del Grupo Parlamentario del Gobierno. Hoy el músculo del Ejecutivo está hipertrofiado y no solo atenta contra la potestad legislativa, sino también contra la misma división de poderes, lo que los aleja de un Estado democrático de derecho. La imposibilidad de ejercer control político probablemente es un síntoma de la transitoriedad con la que se está pensando el sistema democrático español. En 2016, los ministros de Defensa y de Economía se negaron a comparecer en el Congreso de los Diputados. Se cristalizó la irresponsabilidad política del Gobierno en funciones de Rajoy. Necesitamos un modelo de Estado en el que el balance de poderes se tome en serio y en el que la política se vuelva a llenar de contenido y de significante. Voy a poner varios ejemplos de los que se sustrajo las competencias del Gobierno en funciones en 2016 por parte del Gobierno de Mariano Rajoy. Se tomaron estas decisiones. La deportación de refugiados a Turquía después de que este Congreso apruebe una oposición común en contra, el 16 de marzo de 2016. Anunciaron recortes de 2.000 millones de los presupuestos generales de 2016 para recortar el déficit público, 15 de abril de 2016. Llevaron al Constitucional la Ley sobre Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres, 22 de abril de 2016. Llevaron al Constitucional el Impuesto sobre las Viviendas Vacías, 22 de abril de 2016. Se presentó un recurso de inconstitucionalidad contra el Gobierno de Castilla-La Mancha por impedir la jornada laboral de 35 horas para los funcionarios, el 3 de mayo de 2016. En el marco de la urgencia se tomaron decisiones evadiendo cualquier control político y fuera de las competencias legales para un Gobierno en funciones y sin control. Necesitamos un Gobierno que sea leal a las necesidades sociales y no a intereses partidistas. Necesitamos una democracia respetuosa con los valores constitucionales y obligada con sus compromisos de representación. Y eso solo se logra con un control efectivo al Gobierno. Desde nuestro Grupo Confederal creemos que no solo hay que establecer reglas de control efectivo al Gobierno en funciones, sino que también es necesario revisar todos los mecanismos actuales, revisar la funcionalidad de las PNLs, mociones, interpelaciones, para que estas no se queden en estos actos parlamentarios vacíos de contenido. Como decía anteriormente, esta iniciativa es fundamental para la calidad democrática de España y, por tanto, votaremos a favor. Creemos que es imprescindible que se entienda que la desvirtualización del poder ejecutivo se traduce en un abuso institucional, que un ejecutivo pleripotenciario asfixia el espacio democrático y que únicamente con la disminución del exceso de testosterona política podremos escatar la democracia dentro del cual marco constitucional nos encontramos. Muchas gracias.